Música Han transcurrido 10 años de la adacción de la ley que creó la Zona Económica Especial de Puno, CEDE y hasta el momento los gobiernos regionales de turno han sido incapaces de implementarla Justamente la estrategia que hemos tomado nosotros es de alguna manera recoger toda la experiencia que tienen nuestros amigos de la Sofratacna todas las dificultades, todos los pormenores que han hecho posible que ahora estén cumpliendo sus 20 años por el tema de funcionamiento Nosotros como CEDE Puno tenemos en todo caso ya el cumplimiento de los 10 años de la promulgación de la ley sin embargo los primeros pasos recién los estamos dando y es importante tener y recoger toda esa experiencia de nuestros hermanos de Tacna para de alguna manera también replicarlo en nuestra sede El presente gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo Económico acaba de firmar un convenio con los directivos de la SOTAC de Tacna El mismo tiene como objetivo recoger los aspectos más positivos de esa experiencia e implementarlos en la sede Puno Los beneficios principalmente son recabar toda esa información además de que nos van a brindar todo el apoyo, el asesoramiento técnico dentro de todo lo que es el marco normativo y presupuestal es más nos van a ayudar a realizar todos los instrumentos inclusive de gestión que tiene que tener una sede y justamente es por eso que nosotros hemos confiado en nuestros hermanos de Tacna por la cercanía en todo caso para tener toda esta información en la mano Justamente la zona franca que ellos manejan dentro de las instalaciones de la SOTAC es la parte industrial y la parte comercial es en todo caso la ciudad los mercados comerciales como Tupajamar o Bolognes y todos ellos ¿Hay afinidad entre lo que, hay similitud en todo caso entre lo que es Puno, la sede Puno y la SOTAC o la zona franca comercial de Tacna? A nivel industrial sí, por supuesto, nosotros como sede Puno nosotros somos un ente que está establecido para lo que son los tratamientos a nivel industrial en todo caso ellos también tienen a través de la parte industrial la parte comercial ya es en todo caso la ciudad y nosotros todavía no compartimos ese beneficio Luego de 10 años, pese al largo proceso judicial para sanear los terrenos adquiridos para la sede Puno la actual gestión regional ha decidido hacer funcionar esta entidad en los terrenos que ya se encuentran saneados Justamente estos 10 años nos hemos pasado en tratar de hacer el saneamiento legal y físico de los terrenos sin embargo han pasado casi 10 años y todavía tenemos una problemática en el lote a Faruni 20 que son 10 hectáreas que están inclusive debajo de la línea de atención sin embargo esto no debe ser un motivo para que nuestra zona franca no funcione es por eso que hemos tomado la decisión de coger lo que tenemos a la mano que son las 26 hectáreas que dan a la autopista de Puno Juliaca y realizar inicialmente ahí el funcionamiento de la zona franca aunque la zona franca son 134 hectáreas sin embargo quiero mencionar que CETICOS funciona, CETICOS sí lo funciona en 18 hectáreas entonces no hay motivo para hacer una cosa de tamaña magnitud teniendo en cuenta que lo que nosotros estamos inicialmente proponiendo es de que las entidades, las empresas de nuestra región puedan participar inicialmente de los beneficios de la SOFRATAM Justamente como participantes del Comité de Administración se encuentran representantes de la Cámara de Comercio y también de los empresarios es justamente ellos los que de alguna manera también están impulsando que lo más pronto posible tengamos esta zona completamente saneada y entrar en operaciones lo más pronto posible que yo estoy viendo que podría ser el próximo año Para la construcción del cerco perimétrico y el módulo administrativo el gobierno regional ha destinado la suma de 5 millones de soles Justamente la gestión del doctor Juan Luque ha previsto dotar de un presupuesto de 5 millones para los trabajos iniciales que son el cerco perimétrico y un módulo administrativo es la primera vez que se está tomando en serio la situación de la zona franca de Puno que se llama la zona económica especial de Puno y eso es un motivo más que suficiente para seguir bregando y tratando de apoyar a la gestión del doctor y que sea una realidad justamente en este año En todo caso, ¿cuándo se inician las obras? Estamos en estos momentos en la elaboración del perfil y el expediente técnico y necesariamente tenemos que cumplir también con esto del SNIP En todo caso, imaginamos que también todo va a empezar el próximo año Operaciones de repente sí, pero el módulo administrativo y el cerco son cosas muy simples que no nos va a deparar mayor tiempo que de repente unos dos o tres meses Si este gobierno regional logra hacer funcionar la zona económica especial de Puno habrá conseguido lo que los anteriores no hicieron por incapacidad y falta de iniciativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!